Soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo en línea fundadora y si soy una madre de Plaza de Mayo es porque bueno, nos arrebataron lo más preciado que tiene una mujer, que es un hijo en mi caso, tengo tres hijos maravillosos Bueno mis queridas todas, todos, todes a raíz de la famosa cuarentena que estamos viviendo les digo a tantos de ustedes, jóvenes y no tan jóvenes rescaten lo que tienen, lo poco o mucho que tienen disfruten y den gracias, en mi caso, yo doy gracias a Dios que todavía tengo mucho, mucho por vivir me queda menos tiempo, ya sé, pero no le voy a dar el gusto todavía voy a seguir por mucho tiempo jorobando, pinchando y dando fuerza ya lo decimos nosotros, chicos, las locas que a pesar de los batones y las sillas de ruedas seguimos de pie, chao